Uno blanco, otro blanco. Buen precio, mía. Ahí están tú, no tengo ni... ¡No te vuelvas loca, no lo regales! ¡No te vuelvas loca! ¡Eso sale! ¿Ahora nos van a salir? ¿Te gusta la mía? Hola, amigo. ¿Te gusta la banca de César? El Che Guevara. ¿Qué es? Este es natural. Este es diseñado. ¿Qué es César, amigo? ¿Qué es César? 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 Sí. ¿Qué es César? ¿Cómo se hacerидometrón? ¿Sí,ami? César. ¿Qué es César? grande la cabeza de ajo la cabeza de ajo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video